Nos vamos de viaje, como estaba previsto, bueno, es una actividad que a ellos les gusta mucho y bueno, hemos tratado de buscar, de conseguir, porque bueno, la situación económica, viste que todo es muy caro, buscar un paquete que fuera económico para ellos, que fuera con pensión completa, así es que hoy nos vamos a la espalda hasta el domingo después del mediodía con todos estos adultos mayores. Y es una de las actividades recreativas que a ellos más les gusta y bueno, hay gente que está muy sola, entonces el hecho de ir, de compartir, de conocer otra gente, de conocer otros lugares, es muy importante. Hay gente que he sabido llevar a los viajes que dice que nunca habían viajado a ninguna parte, ¿me entiendes? Entonces bueno, es una actividad muy importante para el adulto mayor. Hay caras nuevas, sí, porque bueno, nosotros primero priorizamos, ¿no es cierto?, la gente primero del hogar Mi Ciudad, de los cuales llevamos, eran dos las señoras que iban a viajar, iba una sola, porque bueno, hay alguna gente que es muy viejita, que no puede, viste, y bueno, nosotros preguntamos quién quiere ir, se anotaron dos mujeres de ahí. Y después priorizamos, en segundo lugar, los talleres municipales del adulto mayor, bueno, y se anotó gente y como quedaban lugares, ya entramos a buscar adultos mayores que no asisten, pero que bueno, y de esa manera también se van sumando. Por ejemplo, nosotros ahora en los talleres tenemos gente que la llevamos a Miramar y que no sabían de la existencia de los talleres. Y bueno, de esa manera vamos sumando para los talleres también. Algunos me han preguntado por excursiones, veremos de hablar con la gente de ahí, del hotel, que siempre tienen excursiones, para el que la quiera hacer, la hace libre. La idea es ir y divertirse. Bueno, hablando de talleres, ¿hay nuevos talleres también para los adultos mayores? Sí, ya están en funcionamiento los talleres que teníamos y ahora hemos incorporado un taller de teatro, que lo va a dictar el profesor Javier Ong, que va a arrancar el martes próximo a las 21 horas ahí en el CEGEM. Las inscripciones están abiertas desde ya. Quiero felicitar a Mónica en esta oportunidad, a diferencia del viaje anterior donde el municipio había hecho su aporte, en esta oportunidad cada adulto mayor hizo su aporte propio, pero desde la coordinación de la subdirección por parte de Mónica se puede lograr llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Que más allá de incorporar al adulto mayor en todos los talleres que por suerte podemos ofrecer desde el municipio y que siempre están a salón lleno, en esta oportunidad, al igual que anteriores, disfrutar, ¿no? También salir de la actividad local, del día a día, que el adulto mayor muchas veces es lo, como dijo Mónica, es lo que más sufre, estar entre cuatro paredes y no tener otra actividad más que estar en su casa. Creo que este viaje, al igual que los anteriores, es eso, ¿no? Llenar el corazón a toda esta juventud que en cualquier momento me voy a sumar un par de años yo para empezar a viajar. Pero bueno, eso es lo divertido y lo bueno, que se sigan coordinando estas actividades, que haya una subdirección por parte del municipio, que aparte de los talleres pueda generar estas cosas para que podamos seguir acompañando y agregando, incorporando nuevos adultos mayores, porque tampoco no es la idea que siempre sea un mismo grupo, sino, como dijo Mónica, es un grupo que va rotando, que se van incorporando y que también permite que conozcan esto de los diferentes talleres municipales, que eso es muy importante también para ellos. Desde el inicio de gestión se creó la subdirección, ya que no existía a nivel municipal, porque veíamos que cada vez más el adulto mayor era cada vez más joven. Un adulto mayor de 60 años para una mujer y 65 años para un hombre, hoy en día la mayoría, un gran porcentaje, ya deja de trabajar y se encuentra ante una sociedad totalmente joven, que todavía le queda 15, 20 años, 30 en el mejor de los casos. Entonces, bueno, creo que esa banda etaria de esa edad quedaba realmente sin actividad, sin hacer cosas. Y lo vemos no solo en las actividades municipales, sino también lo podemos ver cuando hablamos con los diferentes profes que tienen academias de danza, de baile, donde también, en forma privada, existe mucha actividad del adulto mayor. Y eso es importante, que sigamos apostando a ellos que tienen una juventud muy por dentro y que tienen ganas de hacer cosas.